Juan Carlos Ferrar Calzada, nacido en Tapachula, Chiapas, el año de 1955. Hijo de Carmen Sesma Calzada Rodríguez, nacida en Orizaba, Veracruz, en el año de 1937. Y de Juan Ferra Orduña, nacido en Matías Romero, Oaxaca, el año de 1928. Juan Carlos, es licenciado en Derecho Mercantil, y es empresario, en el ramo de la medicina. Carmen, fue ama de casa, excelente cocinera, que tuvo la enorme fortaleza para criar a seis hijos. Juan, fue empleado de ferrocarriles, que disfrutaba fabricar vagones, en los talleres de San Lázaro. Juan Carlos, fue el segundo hijo de este matrimonio, que se casó, en Tona la Chiapas, en el año de 1952. Juan Carlos Ferrar Calzada, junto con Verónica García Simón, son los padres de Juan Carlos, y Luis Felipe. Juan Carlos, es un padre de Juan Carlos, y Luis Felipe. Juan Carlos, esperamos, que sea de su agrado. Julio Ferrar, les desea lo mejor. Gracias por ver el video.